La verdad es que estamos muy contentos porque en esta posibilidad de retornar a las JUPAS presenciales hemos tenido una respuesta sumamente positiva, sumamente favorable. Muchísimos jóvenes, no solo de Río Cuarto, sino de la región y de otras provincias incluso, se han acercado y continúan acercándose a la universidad a conocer sus carreras, sus propuestas y todo lo que tiene que ver con la cultura y la vida universitaria. ¿Aproximadamente cuántos chicos se han inscripto para los dos días? Bueno, mira, en las inscripciones hasta ayer en la tarde superábamos las 5.000 inscriptos para participar en estos dos días, tanto el 7 como el 8, por la mañana o por la tarde. Estamos realmente muy contentos porque estas jornadas significan mucho para la universidad. Es el momento en el que quizás la mayoría de estos jóvenes se acerca por primera vez a conocerla, a transitar y a habitar estos espacios que ojalá elijan el año que viene. Y es un esfuerzo que no solo se realiza desde la Secretaría Académica, puntualmente el área de Comunicación Académica, en lo que tiene que ver con la coordinación o la organización, sino que es una movilización conjunta de la universidad en general. Las 5 facultades, las demás áreas centrales, es decir, docentes, graduados, no docentes, estudiantes, todos abiertos a recibir a estos jóvenes que llegan con sus inquietudes, con expectativas y también con algunos temores. Algo que ha llamado mucho la atención este año es el acompañamiento de la familia. Se acercan a las jornadas acompañados de sus padres, de sus hermanos, es decir, después de estos dos años de pandemia y de aislamiento, la necesidad de volver a los espacios, de encontrarse cara a cara, de saber a dónde es que van a ir, qué es esto, qué es la universidad, que parece tan lejano. Bueno, la idea es que a partir de estas jornadas esa lejanía se vaya acortando y que empiecen a sentir esta universidad como propia, como suya. Por eso nuestro eslogan es La universidad ya es tuya.